Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Mami tú eres una champion, rampa pa pam pam Con un booty fuera de lugar Una cintura chiquita, mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bates como la vena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por pelas Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Quiero que me animo a bailar Pero yo bailo quietecito mamá Pongo cara de que no pasa nada Mientras empujas ese booty pa' atrás Oh na 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 Mientras empujas ese booty pa' atrás Oh na 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 Mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Oh na 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 Pongo cara de que no pasa nada Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Papi te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Y este culo lo eres desde mi mamá Buri, 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 buri You say you like my booty And I know you wanna don't Say buri, 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 buri De wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snack Candy back in gym Te pongo a babear Si bailo para ti Yo soy mala mujer Si vengo pa' Madrid Regárate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes Si empiezo no quieres que acabe Pa' arriba, pa' abajo Te voy a meter caliente Everybody go to the discota Yo me vine al evento Puedo caer de cien y de viento No sabes lo que tengo en mente Cuando te tenga de Te voy a meter caliente Y dale mami, tírate un paso A lo malo no le haga caso Vive la vida con cero caso Y quédate soltera Venga, tírate un paso Sal pa' la calle, baby, revela Tírate un paso Cuide el bobo, ese mijo, olvídate Vente conmigo y desacatate Si mucho dedicale te boté Oh, 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 oh Si quieres miento Y dime que me ama Y si mañana te rompiente Sé que dentro de nosotros Porque no existe más gente Yo no sé que tú tienes Que me juegas con la mente Y cuando te tenga de frente Yo me tengo diente Enter, 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 enter Te voy a meter el canal Raya es DJ Pero pusieron la canción Eh, 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 que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien borrachos Los dos, pensaba que te había olvidado, eh, pero crucieron la canción Eh, 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 que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos bien Borrachos los dos, pensaba que te había olvidado Justo cuando creía que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía y como un p***o no sabía lo que hacía Nunca lo superé, nunca te superé, hasta me aprendí todas las baladas en inglés Respiré y conté hasta tres, eres la fantasía oscura de Kanye West, baby Eh, hace tiempo lo barato me salió caro, ya solo titeo balas locas y paro Cómo olvidar la bellaquera en el carro, ahora que guía solo pensaba que te había olvidado Pero no, eh, pero pusieron la canción, eh, eh Tiene tu emoción buscándola, dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi cama posándola, dice que aquí se quiere quedar Yo no puedo compartirte, eres como la clave de mi celular, no es necesario decirte, eh Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie A tu alma armada fue que te robé Y el clamo loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie Amando nada fue que te robé Y el solo loco anda buscándote Ya no me olvidaba de ti De que lo hicimos aquella noche Mentira, diría que yo te amaba He sentido adentro de ti De tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbrara Pero me llamas si quieres sexo Tú sabes que conmigo tú te vas Porque él no te hace sorreír Jebecita odio cuando tú te vas Pero con tu nega a mí me encanta verte ir Y la vista ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Jebecita odio cuando tú te vas Pero con tu nega a mí me encanta verte ir Vería rondo Con ese tipo tú siempre estás triste Yo no sé pa' qué tú te envolviste Te enamoras tú, loco de esta chiste De cuenta no te diste Ese daño a mí tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando Si no pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo y ese es el detalle Dime que tú quieres que te guayes Callao que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa mami tú eres mi tesoro Si él no te valora mami pues yo te valoro Que siempre quiero verte con la cuatro mami tú Yo la conozco a ella reservada Nunca ha salido con un extraño Pero esta noche está rebelada Por culpa de un juego que me hizo mal Ella quiere beber, ella quiere bailar No yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbar Ella quiere beber, ella quiere bailar No yo la dejo y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbar Cuando una mujer decide ser mala Y no quiere dueño Probablemente un hombre Le enganchó en su vida Sin sentimientos Rumba El pasado lo enterró en la tumba La mala tiene vida La buena es la difunta Ahora La cara o la envidia de toras Todo bobol aunque se le acerque Ella lo ignora Tan callaíta que era la nena 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 Tan callaíta Ella es callaíta Pero pa'l sexo de otra vida Yo sé Pan y bebida Gozándose la vida Como es Ella es callaíta Pero pa'l sexo de otra vida Yo sé Pan y bebida Gozándose la vida Como es Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así Ella no era así No sé quién la dañó Pero Ahora enrola Ella Y lo prende Es panita Del que vende Ey De enamarla de repente No sé si me miente Pero Sé que tiene más de veinte Lo he hecho de tequila ni lo siente Ahora ve la vida diferente Buena Pero le gusta un delincuente La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión La baby llega y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey El perreo es su profesión Siempre puesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa' el sexo es atrevida Yo sé Pan y bebida Gozándose la vida Como es Ella es calladita Pero pa' el sexo es atrevida Yo sé Pan y bebida Gozándose la vida Como es No quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Ella no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Y su vida nadie la controla Sabe Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos tuvieron un estado Que de parras se van De campeón siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque sus mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Que yo te coja Y te monte en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de todo lo malo te despele la maleta Y que hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el petit Tú estás linda con tu cuerpecito petit Y esa barriguita con más cuadritos que más mal Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Las cosas sencillas que se necesitan Se puso pestañas pero tú no las mirabas Se puso uñas y el color no lo observabas Se compró una blusa pero tú no lo notabas Trato de mejorar pero na' que la ayudaba Y yo se lo ponía pero también se lo quitaba Siempre se lo hacía pero también la escuchaba Mientras tú leías era yo quien la sanaba Es que tú le gritabas pero conmigo gritabas Pa'l carajo ese que tú dedicalete y bote Vente conmigo y vámonos pa'l bote Pa' que te despedes y liberes la mente Ese tipo no sirve en eso tú estás consciente Por eso es que estás buscando más que yo te guayé Si el a ti te quisiera no estaría en la calle No estuvieras en la cama echándote la patita Porque tú estás dura mami tú estás bonita Y escapaste y me olvidaste del mundo y desacataste Póntemela si yo sé que no eres fácil Pero si el te quisiera no te trataría así Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo sola, solita Mejor dicho sola y bonita Futuro dolor que nadie se lo quita Le compro un pañuelo si lo necesita Solo le dije bella Y ella se acercó bailando con la botella Vamos con party a viajar en un party Es necesario que le suban al bají La dejo sola Se va sin maquillar no se demora Siempre hay una pica que la asesora Y uno que le dice bonita Y en él déjeme el número le quita Y ella está sola Se va sin maquillar no se demora Siempre hay una pica que la asesora Y uno que le dice bonita Y en él déjeme el número le quita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Te dejo solita Desde cuando uno te dice que está bonita Son cosas sencillas que se necesitan Por favor